Y este es el ritmo y sabor de Los Más Tres Macorina Pon 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 ultima Ponme la mano aquí Macorina pom pom Macorina ponme la mano aquí Macorina pom pom Macorina ponme la mano aquí ¡Ajú! ¡Y dice! Macorina, 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 macorina Y dice Ahora les voy a contar Como es que el sábado se mata El solito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta y que salta y que salta Y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sábado se ensarta Si el sábado se ensarta La culpa no es de la estaca ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sábado se ensarta Si el sábado se ensarta La culpa no es de la estaca Taca, 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 taca y taca ¿Qué culpa tiene la estaca? Taca, taca, taca y taca Si el sábado se ensarta Taca, taca, taca y taca Mi culpa tiene la estaca, taca, taca, taca y taca Si el sapo se hace ensarpar Bailar, 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 venga, venga Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El solito sin querer Un día salta y se ensarta Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta hay que salta hay que salta Y solo se acaban sartando ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo se hace ensarta La culpa no es de la estaca ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo se hace ensarta Si el sapo saldicen sarta, la culpa no es el estaca, taca, taca, que taca y taca Mi culpa tiene el estaca, taca, taca, que taca y taca Si el sapo saldicen sarta, taca, taca, que taca y taca Mi culpa tiene el estaca, taca, taca, que taca y taca Si el sapo saldicen sarta Taca, taca, que taca y taca La culpa no se les taca, 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 que taca y taca Si el sapo sarticen sarta, taca, taca, que taca y taca La culpa no se les taca, 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 que taca y taca Si el sapo sarticen sarta, taca, taca, que taca y taca La culpa no es de la estaca, taca, taca, taca y taca Si el chapo se desenserta, taca, taca, taca y taca La culpa no es de la estaca, taca, taca, taca y taca